Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche voy a pasarla bien ¿Ves que no aguanto las ganas de hacerte mía? Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Toca yo te toco y la pasamos muy bien, si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar tú y yo solito mami hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al seno y no te dejo caer Eh, 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 eh Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Díselo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos